Para simplificar primero empezamos viendo si ambos números se pueden dividir exactamente entre 2 para lo cual deben terminar en cifra par, arriba cumple pero abajo no, el de abajo lo malogró, no termina en par entre 3, a ver la regla para saber, se suman las cifras 4 más 0 es 4 y 4 entre 3 como no es exacto entonces con 40 tampoco, esa es la ley para el 3, tampoco se puede entre 5 si porque para que se pueda entre 5 debe terminar en 0 o en 5 y ambos cumplen así que a cada uno 40 entre 5 es 8 y abajo 35 entre 5 es 7, se podrá seguir o ya no, ya no porque el 8 por ejemplo entre el único número de abajo que puedes dividir es entre 2 pero justo 7 entre ese 2 no es exacto por eso ahí acaba, no hay número que lo divida los dos simultáneamente, fin